Oh Virgen de Guadalupe, Madre Celestial y Refugio de nuestras almas, nos acercamos a Ti con corazones llenos de devoción y amor, buscando Tu protección y bendición sobre nuestra querida familia. Tú, que con Tu presencia milagrosa dejaste una huella eterna en nuestra historia espiritual, acoge nuestras súplicas con Tu ternura maternal y cobija con Tu manto a cada miembro de nuestro hogar. Reina y Madre, Estrella de la Evangelización, te rendimos homenaje y te pedimos que extiendas Tus manos compasivas sobre nuestra familia. Encomendamos a Tu intercesión todos nuestros anhelos, alegrías y desafíos, confiando en que, bajo Tu amparo, encontraremos consuelo y guía. Oh Virgen Morena, símbolo de amor y unidad, te pedimos que nos envuelvas con Tu amorosa protección. Protege nuestro hogar de las adversidades y fortalece los lazos que nos unen como familia. Que Tu presencia sea una fuente de paz y armonía, y que, bajo Tu mirada maternal, cada uno de nosotros encuentre consuelo en los momentos difíciles. Bajo Tu manto sagrado, colocamos nuestra fe y confianza, reconociendo que eres nuestra mediadora ante el trono de Dios. Ruega por nosotros, oh Virgen María de Guadalupe, para que nuestras vidas estén guiadas por la luz de la fe y podamos seguir el ejemplo de humildad y servicio que nos enseñas. Oh Madre amada, te encomendamos a cada miembro de nuestra familia, especialmente a aquellos que enfrentan desafíos y dificultades. Infúndenos Tu fortaleza, paciencia y amor para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Oh Virgen de Guadalupe, celestial Madre y protectora amorosa, nos dirigimos a Ti con corazones llenos de devoción y agradecimiento, buscando Tu intercesión y bendición abundante para cada aspecto de nuestras vidas. Tú, que con Tu presencia milagrosa dejaste una huella indeleble en la historia de la fe, acoge nuestras súplicas con Tu ternura maternal y envuelve con Tu manto protector a cada miembro de nuestra familia. Reina y Madre, estrella de la evangelización, te rendimos homenaje y te imploramos que extiendas Tus manos compasivas sobre nosotros. Encomendamos a Tu intercesión todos nuestros anhelos, alegrías y desafíos, confiando en que, bajo Tu amparo, encontraremos consuelo, guía y fortaleza. Oh Virgen Morena, símbolo de amor y unidad, te pedimos que nos envuelvas con Tu manto de gracia y protección. Resguarda nuestro hogar de las adversidades y fortalece los lazos que nos unen como familia. Que Tu presencia sea una fuente de paz y armonía, y que cada miembro de nuestra familia sienta el calor de Tu amor maternal en sus vidas. Bajo Tu manto sagrado, colocamos nuestra fe y confianza, reconociendo que eres nuestra mediadora ante el trono de Dios. Ruega por nosotros, oh Virgen María de Guadalupe, para que nuestras vidas estén guiadas por la luz de la fe y podamos seguir el ejemplo de humildad y servicio que nos enseñas. Oh Madre amada, te encomendamos a cada miembro de nuestra familia, especialmente a aquellos que enfrentan desafíos y dificultades. Infúndenos Tu fortaleza, paciencia y amor para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Que, inspirados por Tu ejemplo, podamos vivir con virtud y dedicación, sirviendo a Dios y a nuestros semejantes con alegría y generosidad. Que Tu bendición, oh Virgen de Guadalupe, nos acompañe en cada paso de nuestra jornada y que podamos sentir Tu presencia amorosa en todo momento. Con fe y gratitud, te pedimos que intercedas por nosotros ante el trono divino. Que Tu amor y protección nos acompañen hoy y siempre, y que, bajo Tu mirada maternal, encontremos consuelo, fortaleza y guía para cada desafío que enfrentemos. Amén.